Hola amigos, pues hoy es un día y hemos venido aquí con un pequeño video blog. Estamos en el departamento de Aguachapán, en nuestro querido pulgarcito de América, El Salvador. Estamos llegando aquí a la Laguna Verde en Aguachapán. Es primera vez que yo voy a conocer y quiero compartirles con ustedes esta aventura. Acompáñenme en este viaje. Vamos ahorita para la laguna. Mira, miren, estamos entrando aquí a la laguna. Este es un turismo. Yo no sabía que existía esta Laguna Verde, imagínense. Tantas cosas maravillosas que tiene El Salvador. Aquí creo que hacen un chequeo para entrar a la laguna, si no me equivoco. Miren qué bonito. ¡Guau! De veras que está una gran laguna aquí, gente. ¡Guau, guau! Yo no sabía de este entretenimiento. Es un turismo. Aquí vamos a entrar ahorita. Buenos días. Buenos días. Ah, ok. Ah, va. Ah, ok. Una ficha ahí. Ajá. Miren qué bonita. No tiene más que ni. ¿Tiene un truco en la bolsa? No, Melvin. Téngame. Ahorita. Ay. Permítame. Vamos entrando. Esperen, se van a apagar. Nos dicen aquí que es colaboración voluntaria. Pero aquí vamos a dar. Esta no. Ahí está. ¿Va? Gracias a ustedes, muy amables. Aquí estamos. Estamos entrando. Acá, miren. ¡Guau! Miren qué bonito. Qué bonito es aquí la laguna verde. Miren. Estamos entrando. Vamos a parquear este... El vehículo. Y es bien fresco. Cabe destacar que aquí es súper fresco. Y yo bien chistosa me viene en shock. Y aquí es bien fresco. Este, aquí literalmente es... Es solo como una zona turística. No se puede bañar en esta laguna. Pero miren qué bonito es. Miren. Aquí estamos llegando. Vamos a bajarnos. Miren qué bonito. Es bien fresco acá. Miren ahí. Están unas personas van a... A ir en la ancha. Miren. Miren guau. Qué bonito es. Acá hemos llegado. Qué bonito es, la verdad. Ya me voy a poner después. Qué bonito, miren. Qué bonito es. Guau. Y es bien heladito encima acá, miren. Aquí estamos en la laguna verde. No conocía. Es una maravilla. Miren qué bonito. Qué bonita es esa laguna, miren. Qué bonita es aquí. Miren. Tienes miedo, miren. Están subiendo ellos acá. ¿Qué? Se va a salir esa lancha, miren. Ahorita le van a dar un peso. Le van a dar un curso. Miren. Hay pescaditos. miren que bonito hay pescaditos miren que bonito todo esto miren que belleza wow que lindo ya vamos a preguntar que cuesta aquí el tour se enlancha este hay unos dos o tres comedores donde ustedes pueden disfrutar miren que bonito es con pinos que hermoso lugar la verdad que hermoso que bonito lugar disculpe que vale el precio por persona ah ok gracias cuando van 10 dólares cuando sigue pareja muchas gracias pues ahí está el dato si usted viene en pareja son 10 dólares en pareja y si vienen cuatro pues son dos cincuenta cada uno obviamente verdad y pues aquí lo lleven miren que bonito miren que bonito estos son mis videos estos son mis videos random así me gusta hacer los videos random ah miren aquí me quieren dar un menú miren miren los menús que tienen ya vamos a ver que vamos a pedir ah tienen sopa de gallina que rico dice un cuarto de gallina ensalada fresca queso fresco arroz y dos sortillas no se diga más usted sabe cuál va a ser mi comida yo voy a querer la sopa de gallina pero que sea con pechuga el cuarto de gallina con pechuga ay pa miren 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 ahí lo llevan miren qué bonito ahora se van el tour dentro de una hora ah pues miren miren qué bonito miren qué bonito ese tour ya me dio curiosidad pero me da nervio es que se mueve la noche ay no qué nervio pero miren qué bonito pero qué nervio miren aquí está bien fresco miren es que miren cómo está y por eso y por eso se llama nervio a ellos miren el tour en toda la laguna qué bonito ese tour pero da nervio la verdad da nervio está bien aunque da nervio bien quita y yo me anime voy a ver si me animo a irlo a ese tour porque se ve interesante pero da nervio porque mucho se mueve la lancha y yo me da nervio pero tengo ganas de subirme a esta lancha ya vieron ahí dijo el muchacho que si vienen en pareja son siempre 10 dólares serían 25 porque la lancha es capacidad para 4 es decir si vienen para esa zona le sale a 250 las parejas son 10 dólares pero como pueden ver ahí está bien nervios pero sí está bien bonito miren qué lugar más hermoso el sol es completamente la mediodía el sol lo tenemos de frente está caliente pero el clima está súper fresco aquí es una zona bien helada me encanta este lugar gracias amor gracias por traerme a conocer aquí la laguna verde aquí en aguachapá me encanta poder tomar mi sopa de gallina en este lugar qué bonito porque voy a tomar esa sopa de gallina está bien bonito miren qué bonito todo el paisaje porque nos rodea todo lo que es la naturaleza los árboles los finos miren qué bonito aquí voy a hacer hasta tiktok y aquí dice se prohíbe la pesca con arpón dice tirarle a los a los patos hay patos aquí no he visto pero hay patos tirarles a los patos dice tirarles piedras al agua dice bañar a perro bañarse o sea que este es un lugar más que todo zona turística para andar ustedes en lancha para tomarse fotos hacer videos estar ahí sentaditos comer ahí su sopita lo que mejor ustedes quieran allí porque hay bastantes platos y el clima de la naturaleza qué bonito lugar la verdad me ha encantado muy bonito miren miren andan en tours aquí miren qué bonito ve andan en tours acá miren qué bonito también wow hay padrimotos para que ustedes vengan a darse un tour en todo esto miren qué bonito todo este lugar la verdad está muy bonito de verdad dice acá amigo turista dice de esta laguna se abastecen seis comunidades cercanas dice por favor no contaminen respétalo como está cuida el agua es una fuente de vida para todos qué bonito de verdad esta laguna está súper bonito de verdad bien bonito todo miren qué bonito miren qué bonito y aquí están las mesas miren donde usted puede este tomar sus sagrados alimentos frente a la laguna miren qué bonito qué bonito el lugar la verdad que se los recomiendo una zona turística qué bonito qué bonito este lugar me ha encantado y es bien fresco la verdad que es súper fresco miren miren el pirulay qué lindo está tomando el sol qué lindo el perrito qué lindo qué noquillo miren allá andan los que estaban los que andan en la lancha ya llegaron a la punta miren miren qué bonito todo esto es bien bonito la verdad bien bonito todo ahorita vamos buscando el comedor ya venimos de la laguna verde qué bonito pero miren acá qué bonito es espero que aquí sea el restaurante porque solo nos dijeron que allá arriba estaba y se nos olvidó decirle a la muchacha que viniera aquí con nosotros pero aquí prácticamente lo que veo es un cabaña y el restaurante no lo veo ¿a dónde ahí? entonces seguimos este sendero acá miren qué bonita vamos aquí a ver vamos a preguntar si este es el restaurante donde pedimos las comidas porque nos dijeron que aquí estaba bien bonito miren las flores y todo aquí todo el lugar es bien bonito la verdad vamos a preguntar no sé si este es el restaurante si es este les voy a decir que qué bonito mirador pero vamos a ver espérense vamos a preguntar acá bueno pues vamos a contar acá miren vamos a ver acá y aquí está este mirador qué bonito qué bonito se ve acá y aquel lago qué es allá hay otro lago miren gente cuál lago es ese este creo que es un lago ah nombre este ese es un lago de aquí miren qué bonito se ve qué bonito mirador acá es un gran mirador bien bonito este restaurante está súper bonito se los recomiendo miren acá cómo se ve todo miren pues cómo se mira todo el restaurante el restaurante miren esta es la sopa de gallina uy qué rico se ve todo miren qué rico ya me la van a completar con lo demás la verdad que se los recomiendo ese restaurante miren cielo y tierra dice bien bien bonito porque tiene un mirador espectáculo qué rico aquí los están completando miren todo esto aquí estamos disfrutando con mi esposo vamos ya casi finalizando este video espero que les guste vamos a disfrutar de una deliciosa sopa de gallina india miren qué rico esto está delicioso y miren qué rico la pechuga de gallina todo bien bonito también pues hemos llegado acá y vamos a disfrutar de la sopa de gallina que encargamos ya van a ver bueno pues así finalizamos este video gracias por acompañarnos por estar con nosotros espero que les guste este pequeño video vlog enseñándoles la laguna verde aquí en el departamento de aguachapán muchas gracias han llegado hasta esta parte del video pues les agradecemos mucho por habernos acompañado y pues apoyar a Joana a Juan de Nicoco y pues siempre es un gusto que vean nuestros videos y siempre nos sirven de darle un like si les pareció muchísimas gracias gracias bendiciones nos vemos en una próxima bonito bonito nos vemos nos vemos que bonito nuestro salvador bye bye